Hola a todos Bienvenidos de nuevo a mi canal Bella Tips, yo soy Isabela Estoy muy contenta porque es el primer vídeo de este apartado, voy a daros una serie de tips que a mi me sirven de mucho y espero que a vosotros también, empezamos Primer tip, este consejito es más para chicas, pero bueno, ahí va tenemos que llevar muchas cosas en el neceser el serum, la crema toallitas desmaquillantes agua micelar, desodorante son muchas cosas, entonces que mejor que minimizarlas yo siempre uso para desmaquillarme agua micelar y algodón, pero en vez de llevarme esto, por ejemplo si me voy 3 días, cojo 6 discos o 7, los meto en una bolsita, que si se puede cerrar es mucho mejor, y los empapo con agua micelar entonces, los cierras y siempre te va a quedar un día, y te va a ocupar solo esto, segundo tip soy muy fan de llevar mi bolsito de dormir y en el llevo un antifaz, unos tapones a mi me gusta llevarlo, porque encima de que lo vas a usar durante el viaje también lo vas a usar durante las noches que estés donde vayas de viaje tercer consejo a mi me encanta prepararme snacks para cuando me voy de viaje normalmente me preparo más cakes la noche de antes de irme entonces, estás asegurando que vas a comer algo que te gusta, que es saludable y muy nutritivo porque cuando llegas a, por ejemplo en los aeropuertos, y lo único que hay es comida cara y de mala calidad entonces, que mejor que prepararte tu propio desayuno cuarto y último consejo, es que te organizes la ropa para cada día vas a evitar llevarte cosas de más y así tienes nuestro espacio para comprar algún regalito y un tip extra desde que me compré, riñonera es lo que más me gusta para cuando voy de viaje porque para las cosas pequeñas como el móvil el pasaporte un poco de dinero o lo que sea lo mejor es llevar la riñonera y no te preocupas de estar girándote todo el rato a por el móvil o a por el dinero o lo que sea y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado compartirlo suscribiros darle like y nos vemos en el próximo vídeo